¿Un repaso de lo que podrían ser estos últimos 10 años en política de derechos humanos? Bueno, realmente hay de todo en esta política de derechos humanos. Hay cosas buenas y realmente hay cosas que no se han hecho. Las cosas buenas han sido con respecto a los derechos humanos, con respecto a los crímenes militares, a los juicios, a los que han sometido a estos criminales. Y realmente, por ejemplo, ha sido todo un símbolo que el dictador Videla, tal vez el más feroz de los dictadores que hemos tenido en nuestra historia, haya muerto en una cárcel común, como se lo merecía. Todo eso ha demostrado un gran coraje civil por los que nos han gobernado. Pero, por otra parte, hay cosas totalmente olvidadas. Por ejemplo, el asunto de las villas miserias, que siguen engrandeciéndose cada vez más grande. Hay que visitar la Villa 31 en Buenos Aires, ahí a pocos metros de retiro, para ver la miseria absoluta y el abandono. Además, llena de niños, llena de niños. Eso, por un lado. Y también no se ha hecho absolutamente nada por los pueblos originarios. Entonces, actualmente, hoy, en este momento, por ejemplo, en la Plaza de Mayo, está lleno de representantes de los pueblos originarios, que están haciendo un campamento allí en Plaza de Mayo, para protestar, no solamente cuando es el corte de los bosques, sino también la quita de las tierras, y que no se cumple tampoco con lo que dice la Constitución Nacional, de a los pueblos originales dar enseñanza a los niños en dos idiomas, en castellano y en el idioma propio de su cultura. Eso no se cumple para nada, a pesar de que lo dicta la Constitución Nacional. Bueno, este sería el resumen de cómo veo yo los derechos humanos en la Argentina. Y siempre sostengo que mientras haya villas miserias, no hay verdadera democracia en la Argentina, porque por lo menos los gobiernos tendrían que ser capaces de dar un techo digno a las familias con hijos. Osvaldo, no podía dejar de mencionarle el tema de los petroleros de las heras, como un símbolo también de lo que... de esto que usted dice, el doble rasero. Bueno, yo creo que muy bien su intervención, porque yo creo que es el símbolo máximo, es decir, condenar a prisión perpetua a obreros, porque me defendieron sus derechos, absolutamente defendieron sus derechos, en un juicio que realmente no puede llamarse de justo. Y realmente yo lo he llamado el Osaco y Bancetti de la Argentina, que fueron condenados a muerte, Osaco y Bancetti, con un crimen que después se comprobó que no habían cometido, y que la justicia norteamericana, 60 años después, de que estos hombres fueron ejecutados, estos dos mártires del anarquismo fueron ejecutados, pidió perdón porque evidentemente la justicia se había equivocado. Lo mismo pasó con los mártires de Chicago. Más de 100 años después, la justicia norteamericana pidió perdón al público, a la población en general, por haberse equivocado en los juicios, y este habrá condenado a muerte a esos grandes héroes del movimiento obrero. Bueno, lo mismo está ocurriendo con la Argentina. Yo creo que la presidencia de la Nación tendría que dar inmediatamente un indulto hacia esos héroes de la lucha por el petróleo en la Argentina y por la dignidad del trabajo. Antes de finalizar, creo que también es uno de los pocos gobiernos que ha extraditado, ¿no? Usted fue uno de los pocos intelectuales que estuvo siempre firme con los campesinos paraguayos que finalmente extraditó la presidencia. Exactamente, es otro caso y muy bien que me lo recuerde, ¿no? Sí, también es algo que no condice realmente con una verdadera democracia. Y hay que decirlo, hay que decir las cosas buenas, pero también las cosas que faltan hacer. Y por último, Osvaldo, y no le robamos más tiempo, usted tiene una relación muy importante con miembros de las dos Madres de Plaza de Mayo de la filial Alto Valle. Si a usted le robamos ahí una reflexión final que va a ser este 24 de marzo sobre las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén. Bueno, sobre las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén realmente las puedo poner como un gran ejemplo. Un gran ejemplo de lucha, un gran ejemplo de coraje civil, un gran ejemplo de humildad. Realmente era maravilloso llegar a Neuquén y conversar con ellas. Voy a tener siempre el mejor de los recuerdos. Y yo las acompañé donde pude, ¿no? Cuando venían a Buenos Aires o también a Neuquén en las grandes manifestaciones. Sinceramente es uno de los grandes recuerdos de mi vida. Qué mujeres valientes, qué mujeres honestas, qué mujeres de gran valor, de todo tipo. Muchas gracias por su tiempo Osvaldo y siempre en Cartago lo tenemos muy presente. Bueno, muchas gracias por haberme llamado y hasta siempre a su disposición. Hasta pronto. Hasta pronto Osvaldo, un gusto. Gracias. 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 Gracias.